América Latina América Latina no es solo una región del continente americano, es un pueblo con un mismo origen, una tierra, un idioma, confabulados en armonía celestial. Si eres latinoamericano significa que eres trabajador, emprendedor, con valores, con tradiciones propias y ajenas. Ser latinoamericano te hace diferente, porque llevas una huella genética indeleble que permitirá interactuar en otras culturas y llevarás parte de tu herencia latina a otras latitudes. Es el momento de unirnos, construir un patrimonio y de crear una memoria histórica en tierras que valoran nuestros orígenes, para que nuestras futuras generaciones, aún sin haber nacido en tierras latinoamericanas, se sientan orgullosos de ser de ascendencia latina. Somos de Herencia Hispana, Quebec. Somos de Herencia Hispana, Quebec. Respiración Internacional de Heredas Gracias tu te crees de algo en el Dianza suelo.